Me pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me encanta la gasolina, dame más gasolina, ya me gusta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me encanta la gasolina, dame más gasolina, ya me gusta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ya me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me gusta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ya me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me gusta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, ya me encanta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina. Me pido algo pendiente, tú me debes 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 algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y me gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. A la vez me gusta la gasolina, dame más gasolina, a la vez me encanta la gasolina, dame más gasolina. A la vez me pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y cuenta, a la vez me gusta la gasolina. A la vez me pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver, yo le rinde cuenta y cuenta, a la vez me gusta la gasolina. A la vez me gusta la gasolina, dame más gasolina, a la vez me encanta la gasolina, dame más gasolina.